El objetivo, como siempre y más que nunca, ahora en estos tiempos, por lo menos inciertos, por los anuncios que hay acerca del sistema de ciencia, tecnología y educación superior, es compartir los resultados de investigación. El Instituto de Investigación, como recién le decía a una colega de ustedes, tiene varios proyectos donde nos ponemos en relación los investigadores de este instituto que pertenecen a las cinco facultades de la universidad. Y el proyecto más ambicioso se llama PUE, está financiado por CONICET, la sigla significa Proyecto de Unidad Ejecutora, y todos los años hacemos, esta es la tercera edición, la tercera versión, un seminario interno anual, durante cuatro jornadas trabajamos y compartimos, y dialogamos, y discutimos, y debatimos, y proyectamos como siguen los distintos proyectos de investigación de las distintas líneas de investigación que componen el instituto. Justamente, ¿cuáles son esas líneas, los temas que se están trabajando? Es muy diverso, en la medida en que hay colegas, como decía, de las cinco facultades, el único instituto creo que tiene colegas de las cinco facultades, obviamente además de tener gente de CONICET y de la universidad, como todo instituto de doble dependencia, las líneas de investigación tienen que ver con aspectos educativos, con aspectos de Historia y Geografía, con aspectos de Desarrollo Territorial, trabajado por colegas de Ciencias Económicas, obviamente se trabajan aspectos de Comunicación, y también se trabajan aspectos de Ordenamiento Territorial, que están más a cargo de colegas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y todos estos grupos confluyen en este gran proyecto colectivo, que es el PUE, el proyecto de unidad ejecutora, cuyo tercer seminario interno estamos organizando en este momento, como decía, un momento muy particular, porque las versiones que hay sobre el futuro del sistema de ciencia, tecnología y educación superior, son preocupantes, esperemos que solo queden en funciones, y si no trataremos de estar preparados ante la situación para continuar con esto, que tiene algo de pasión, que es la investigación como una condición fundamental de los que trabajamos en el sistema de ciencia, tecnología y educación superior. Justamente destacar la relevancia de las investigaciones, en este caso de la articulación de personas de distintas facultades, de distintas disciplinas, para avanzar en distintos temas de investigación. Esa articulación se da a partir de la propia iniciativa en este proyecto y en otros proyectos que surgen como iniciativa de los propios investigadores e investigadoras, y obviamente también los becarios y el personal de apoyo del instituto, pero también se da en respuesta a demanda externa, a una vinculación con el medio. Recién recordamos dos experiencias que han prácticamente finalizado, en la que estuvimos trabajando distintos investigadores en equipos que respondían a demandas. Una de esas experiencias fue la encuesta que se hizo sobre percepciones y experiencias de los usuarios universitarios del transporte público colectivo, y la otra quizás menos visible, pero también muy importante, que articuló a todas las líneas de investigación, es una serie de relevamientos que se hizo acerca de las condiciones de viabilidad diversas, de una eventual autovía o autopista entre Villa María y Río Cuarto. Ahora ya hemos finalizado esa investigación. Los demandantes, en este caso la Secretaría de Economía del municipio local, están muy conformes con el desarrollo de la experiencia y los resultados alcanzados. La Secretaría de Economía del municipio local,